De manera oficial, Orlegui Sports anunció que se implementó una retención de un porcentaje en el salario de los futbolistas de Atlas y Santos Laguna, todo como un plan de contingencia para enfrentar la crisis que provoca la pandemia por coronavirus. Así lo informó a través de un comunicado en redes sociales. El plan consiste en diferir temporalmente una porción de compensaciones, un monto que en un futuro será recompensado cuando todo vuelva a la normalidad en la Liga MX. Diversos medios mexicanos afirman que la retención será para quienes tienen mayores ingresos y que alcanzarían cerca del 50% de su salario. Así, se verán afectados miembros de ambos equipos ante la medida de los dueños, esperando que el fútbol regrese lo más pronto posible. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.